Dos detenidos y la incautación de cocaína base fue el resultado de la denominada operación Caupolicán, llevada a cabo por la Brigada Antinarcóticos de la PDI Antofagastina. Tras cuatro meses de investigación en conjunto con el Ministerio Público, efectivos de la Briant lograron recabar antecedentes y pruebas que permitían configurar la responsabilidad de estos sujetos en el ilícito, logrando interceptarlos. Este es un proceso investigativo que se inicia hace cuatro meses, donde se logra detectar a un ciudadano chileno que estaba intentando ingresar droga al territorio nacional. Es así que en los últimos días de la semana recién pasada se logró la detención de este sujeto, quien estaba acompañando a ciudadanos extranjeros, intentando internar al territorio nacional. Estos individuos se dedicaban a la internación traslado, acopio y comercialización de importantes cantidades de esta droga en la región desde Bolivia, ingresando a territorio nacional en un vehículo por un paso no habilitado, llevando el cargamento en un compartimiento oculto en una de las zonas inferiores de los asientos traseros de la camioneta. Iba acabareando en su modo operandi, pero en esta oportunidad lo hicieron en un vehículo que adaptaron para salir del territorio nacional de manera legal y después lo hicieron ingresar por un sector que aún no podemos determinar. La droga tras realizarle la prueba de campo respectiva, arrojó positivo a cocaína base, la que venía dispuesta en seis paquetes engüintados en papel aluminio, cantidad que podría haber sido hasta triplicada. Siete paquetes contenedores de siete kilos y fracción de cocaína base. Estamos hablando de aproximadamente 105.000 dosis que pueden ser vendidas en el mercado ilícito aproximadamente en 105 millones de pesos. Esto teniendo en cuenta a la vez de que probablemente esta droga iba a ser ampliada en su contenido y probablemente pudiese llegar incluso a triplicar el valor de las ganancias que estos sujetos pudieran tener. Los detenidos, un chileno y un colombiano fueron puestos a disposición de la justicia por infracción a la ley 20.000.